...industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Y abrimos el espacio de Segur Plus, está con nosotros Víctor Bravo, como todos los martes. ¿Cómo le va Víctor? ¿Cómo ando a usted? Buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de la seguridad y el monitoreo. Es algo que es muy importante y hoy para muchos ya forma parte de la vida cotidiana. ¿Qué es el monitoreo? Vamos a empezar desde cero. Bien, sí, para hablar de monitoreo tenemos que hablar de lo que es un sistema de seguridad, ¿no es cierto? Un sistema de alarma. Las alarmas tienen una función preventiva y disuasiva. En realidad eso es un sistema de seguridad pasivo. Es como que está censando unas áreas únicamente cuando el sistema está activado. En primer caso, la idea es que genere una disuasión o, para decirlo de otra forma, que genere un sistema sonoro y a la vez que disuada de seguir la intrusión. Lo que no quiere decir que no pueda generarse un daño a la propiedad ni una intrusión. Eso va directamente, esos elementos van a una central de monitoreo donde se genera todo un sistema tecnológico y logístico de tratar ese evento. Por eso, las personas que están en el centro de monitoreo son personas que están capacitadas para no solamente leer los datos, sino discernir, contener y generar todo el procesamiento de lo que está recibiendo la central. Más allá de si es una intrusión, si es un falso disparo, si es una falla técnica del equipo. Ahora bien, también hay una serie de protocolos que son los que se llaman a las autoridades. Las autoridades al 911 tienen protocolos muy estrictos de que no se puede llamar porque se utilizarían los recursos en desmedros de situaciones que estén ocurriendo realmente. O sea, no podemos llamar para decir que se activó el sistema de alarma cuando nos olvidamos las mascotas dentro de la propiedad. Porque eso genera que la policía acuda o inclusive nuestros móviles, nuestro personal, que también es un tema que hay que tener muy presente, que están durante todo el año, durante fines de semana, a diferentes horas. 24 por 24, 24 por 7. Exacto. Y pensemos también, ¿no es cierto?, los riesgos de conducir un sábado, los riesgos de conducir un domingo. Hemos pasado por inundaciones, hemos pasado por situaciones climáticas, tienen que ir a casa quintas, a veces van acompañados. Hay que tener una precisión del lugar porque no nos podemos equivocar en el lugar donde se está disparando el sistema de monitoreo. Y a la vez, en ese protocolo, lo primero que hay que evaluar es el tema de vida de personas, después sigue la parte de bienes y después sigue la parte de fallas. Esa es la cronología que tiene que seguir el sistema de alarma. Más allá de elementos que hay manuales, que pueden determinar una asistencia médica, para también, es muy común el tema de personas que tienen alguna afección cardíaca, chicos con algún tipo de accidente, esto es muchísimo más frecuente de lo que nos imaginamos, y tiene que haber un operador con contención, con ubicación, tener clara la ubicación donde está el lugar, porque también los servicios de ambulancia solicitan un parte de qué es lo que está ocurriendo, por eso también los mobileros conocen de principios de incendio y de lo que son primeros auxilios. Están tan capacitados los operadores como los mobileros. Entonces, atento, que es lo que siempre decimos, que tenemos que ser empresas de seguridad privada, y tienen que estar habilitados, tanto los móviles como los vigiladores, que deben ser vigiladores, no puede ser servicio técnico, son vigiladores, tienen que estar capacitados para tal situación, como así también declaración de los objetivos, declaración de las comunicaciones y de los móviles que acuden a los lugares. Es que es un tema realmente serio en el que están trabajando, donde, bueno, de alguna manera el cliente está, bueno, dando datos que tienen que ver con su vida y que por eso es tan importante que la empresa que está del otro lado sea, bueno, con todas las normas cumpliendo, ¿no? Claro, Rodolfo, inclusive vos imaginate que hay gente que manualmente toca una tecla de pánico porque está escuchando un ruido en el patio. O sea, la idea es que siempre alguien más sepa lo que te está pasando, porque una persona sola, una persona mayor, una persona joven con niños, que el marido no está, frente a una situación de que se dispare un sistema de alarma en un área que no estás viendo, a una hora de la madrugada, genera que se disparen una serie de protocolos que nosotros del otro lado tenemos que estar sabiendo que tenemos que llamar en un tiempo para dar la contención a esa persona que no deje el teléfono de línea, determinar qué fue lo que pasa, estar generando la salida del móvil, viendo dónde está uno más cerca, que la dirección sea la correcta y estar en muchos casos, dar aviso a la ambulancia para que cuando esté pasando no haga un viaje de masos, no se ubique, por eso el tema de balizas y el tema de todo lo que hace a estas situaciones que se puedan ir dando y que cada vez puedan tener más gravedad. Estamos escuchando a Víctor Bravo de Seguro Plus y estamos hablando de monitoreo, uno habla de monitoreo en general y por ahí no tiene conciencia de todo lo que abarca, todo lo que abarca. Yo pensaba simplemente en un aspecto del monitoreo que es la cantidad de variables que tiene un operador para recibir información. Hablo de una ventana abierta, la puerta, los distintos sensores que hay en la casa, son muchas cosas que si no está entrenada la persona, si una empresa no cumple con todos los requisitos, qué difícil no poder atender eso y a su vez, bueno, de varios disparos que se puedan producir al mismo tiempo en distintas partes de una ciudad. Sí, Claudio, y a la vez tienen que no solamente tener un conocimiento técnico, hay más de 20 paneles de alarma distintos en el mercado, más de 7 sistemas de comunicación por GPRS, comunicación inalámbrica, comunicación radial, comunicación telefónica, porque estos son los que generan las fallas, ¿no es cierto? Los sistemas tienen fallas, fallas de comunicación, fallas de energía, falla de 220. Entonces, muchas veces también pensemos los beneficios de una alarma. En algunos casos, el tener un sistema de alarma disminuye la cantidad de personal que tiene una empresa, disminuye la cantidad de vigiladores, está permanentemente activa, no duerme, no falta al trabajo y está las 24 horas en santo. Por ejemplo, un sistema de alarma se puede activar en forma remota, un sistema de alarma se puede activar a distancia, para no quedarnos preocupados cuando nos vamos en un viaje, podemos controlar un control de acceso, quién ingresó, quién salió, quién entró. El panel de alarma tiene una caja negra como los aviones, donde queda registrado absolutamente todos los eventos del panel, lo que a la vez es una contraprueba para nosotros de nuestra actuación. Y toda esta tecnología con una empresa seria, con un personal debidamente capacitado, en definitiva el objetivo es que el cliente tenga ese plus de seguridad y que pueda vivir más tranquilo, que mejore la calidad de vida, ¿no? Claro, Rodolfo, lo que pasa es que muchas veces no se conocen, como nosotros decimos, las ganadas y tampoco no se conocen los alcances de un sistema que no es que evite la intrusión ni el daño, lo que genera sin premiso es un desalentar al delincuente, pero nuestro móvil, por ejemplo, más allá que tenemos que llamar a la policía, que siempre acude sin ningún tipo de problema, pero hay que tomar el teléfono de la persona de guardia que nos atendió, todo esto tiene que estar grabado porque después se hace una autopsia de qué fue lo que pasó, se activó la alarma, no se activó, hubo una infidelidad de alguna de las personas, hubo un corte de luz, hubo un problema, falla, una batería, son innumerables las situaciones que también nos pueden jugar en contra, pero que ya los chicos, como vos bien decís, capacitados en distintos equipos, en tratar a la gente, o sea, hay veces que es muy difícil manejarse por teléfono, puede generar hasta que una persona piense me atendió mal, bueno, no es cierto, también nosotros estamos trabajando a las 3, 4 de la mañana y también hay una serie, somos humanos, hay una serie de factores que no digo como una defensa, pero que también atentan a veces contra todo lo que puede estar ocurriendo en una casa donde quieren que sea inmediato y nosotros tenemos que hacer una serie de corroboraciones previas. Víctor, muchas gracias, es interesante y amplio el tema del monitoreo y no entramos en tema cámaras de seguridad, por lo menos en este momento, cosa que seguramente luego volveremos a charlar. Gracias. Gracias, Víctor. Víctor Bravo, de Segur Plus, hablando de seguridad, pero puntualmente de los beneficios que tiene el monitoreo, la verdad que es para tenerlo muy en cuenta. Presentó Segur Plus, mañana es tarde, hoy, Segur Plus, alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono.